¿Tú cómo vas a desaprovechar esa ricura? Ella está exquisita, Dios mío. Mira, qué cosita. Pero hermano, no, es que de esta manera, vea, yo le agradezco mucho. Ella es una parrilla, le hace falta su carbón. Hermano, este carbón se quemó ya porque es que yo no puedo, hermano. No, 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 pero mire estos brazos, vea. Esto parece como a partir de hielo, hermano. No, así no lo... Tú vas a desaprovechar esos muslitos. Me queda muy difícil, hermano. Mira ese gangazo que te vas a comer, vea. Uy, no, pero es que, mire. Tú le echas miel, vea. Oiga, mi amor, ¿y usted qué se alimenta? Lo tienes para responder. No, pero mire esa mujer, esa mujer me mata a mí. Muy buena tarde, amigo. Mucho gusto, jefe. Mi nombre es Alfredo. Le comento, lo que pasa es que yo quedé a encontrarme con una chica. Sí. La hambrita que está de la flaquita esa, adelgadita. Claro. Que yo no sé, a mí me obsesionan las flaquitas. A mí me gusta el rugir y hueso. El propio hueso pelado. Pero esa carnudita está como más buena, ¿no? Mi amiga me dijo que le consiguiera un amigo, o sea, un man. Tú con la magra y yo con la flaquita. Ah, listo, va para esa. Mira cómo se ve de espalda, mira. Ay, esa espaldita delicadita, parece una esponja. Uf, Dios mío, mejor dicho. Ay, ay, se paró, se paró, mire. Ay, Dios mío. Dios mío, qué pierdo nota, no, pero no, 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 voy, mejor dicho. Voy para esa, hermano. Es que mire, mire, parece que tuviera las na**as en los hombros, güey. Uf, Dios mío, mejor dicho. Dios mío, está delicadita. No duermo toda esta noche, pero es que está buena, mano. ¿Esa nota? Me la noto para esa. Está buena la vieja. O sea, que me coge, que me levante así, eso, mejor dicho. Mira, eso está bien. Pero sí, vale, vale para esa, va para esa. Va para esa. Va para esa, va para esa. Déjame, yo le pregunto para ver qué dice. Pero venga acá. Ustedes sí tienen un enroble para ella. Claro, mi hijo, yo, mejor dicho, tengo las tres patas. Va para esa, hermano. No, no, yo le respondo. Sí, yo le respondo. Vale, porque ahora dice que era cuatro bombos. Espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí. Ya conseguí, hermano. Todo está cuadrado, uno para uno. De aquí nos vamos para el matadero enseguida. Sí va. El carvito que está, el cabezapela, el cabezapela, el cabezapela. No, 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 es mi acuerpada. Uy, no, no, pero mire esos brazos, hermano. No, 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 no. Oye, tú dijiste que sí. Sí, pero hermano, pero es que yo le dije era por molestar y todo eso, pero... Mire, mire esos brazos, mire, no. Usted queda mal, jefe, como así. ¿No tienes para responder? No, pero mire esa mujer, esa mujer me mata a mí. No la ves delicadita, parece una esponja. Una esponja, pero ¿de qué? ¿De lavar plato o de qué? Todo está cuadrado. Uy, hermano, pero ahí sí... Y hermano, no te pongas en esa, mira que ella es una plumita. Ay, Dios mío. No, pero mire, mire, no. Mira, mira, toca, mira, mira. Le dicen la cuatronaca, ve. Uy. Mira. No, 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 pero mire estos brazos, vea. Esto parece como a partir de hielo, hermano. No, así no lo puede, hermano, no. Mira, ella es una bebecita. Ah, pero es que usted me dio otra cosa, hermano, y por qué me sale con eso. Mire ese gangazo que te vas a comer, ve. Uy, no, pero es que, mire. Tú le echas miel. Oiga, mi amor, ¿y usted qué se alimenta? Oye, va a dejar mal a tu raza. No, 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 hermano. Muy bien, hermano, muchas gracias, pero yo creo que pasaría por una próxima porque yo así la verdad es que... Da, que manqueba. Es que usted se pone a ver, hermano, me queda muy difícil, hermano. Oye, nada más vas a poner la guasamalleta y ya. Es cierto, hermano, yo la hijo de espalda, hermano, y siempre me da. Tú vas a desaprovechar esos muslitos. No, no, pero es que esos... Pero mire, mire esas piernotas, hermano, que salen dos de la mía. Yo veo unas piernitas delicaditas. Tú cómo vas a desaprovechar esa ricura. Ella está exquisita, Dios mío. Mira, qué cosita. Pero, hermano, no, es que de esta manera, vea, yo le agradezco mucho y... No, jefe, jefe. Sí, sí, de todas maneras. Me dejó mal, jefe. No, 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 pero... Ella está en calor. No, no, no. A ver si sea que está en frío, pero... No, hermano, no. Ella es una parrilla, le hace falta su carbón. Hermano, este carbón se quemó ya porque es que yo no puedo, hermano. No, no. Está bien, bro. Listo. Yo busco otra persona. ¿Te quedó mal? No, no, en la buena. Dale, hermano. Gracias, gracias. Hay que buscar otro man entonces.